Hey chicas y chicos, mi nombre es Ken, que sean bienvenidos a un nuevo Naughty Furiosas Este no ha sido mi día Mi puta computadora, está en la mierda, está muriendo, está muriendo Y ahí sí, golpea ahí, me la chupa ahorita del audio Está muriendo la maldita computadora, graba mal, el audio me lo corta Todo sale hecho una miércoles Para rematar, antes estuve grabando Y por alguna estúpida razón, el audio no se grabó Hey chicas y chicos, mi nombre es Ken, que sean bienvenidos a un nuevo Naughty Furiosas Un nuevo Ken News, en el que veremos temas importantes del mundo de los videojuegos de los últimos días Escándalo en Naughty Dog, porque un ex empleado dice, dice que fue acosado sexualmente Trágica noticia también, Visceral Games fue cerrado por Electronic Arts Ya saben la buena de Electronic Arts Sony va a publicar juegos para el Nintendo Switch, Wattach En que mundo estamos, por el amor de Dios En el mundo real Sin más preámbulo, empecemos En primer lugar, han escuchado ustedes el cuento del niño y el lobo Ya saben el niño que está cuidando las ovejitas Y a cada rato grita, lobo, lobo, lobo Para que vengan otros pastores Y todo es una broma porque no hay ningún lobo Pero eventualmente repite tanto, 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 tanto esto Y las otras personas ya no le creen cuando grita lobo Y de verdad viene el lobo Pues es lo mismo con Microsoft ¿A qué me refiero? Phil Spencer, mediante redes sociales Confirma nuevamente Que la retrocompatibilidad del Xbox original Si va a llegar en Xbox One Este mismísimo año Si bien ya estamos acabando octubre No hemos visto nada Miren, si es que les gustan los juegos del primer Xbox Pues... ahí está Lo cierto es que no es que sea Uy, Dios mío, que todo el mundo está esperando Uy, Dios mío, que bestia O sea, Halo 6 o la retrocompatibilidad Pues obviamente la retrocompatibilidad del Xbox original Eso es lo que quiero No, Gears 5 No, 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 no ¿Quién quiere eso? ¿Quién compra consolas por exclusivos? En cuyo caso, Microsoft Menos palabras, más acción Quieren mucho ruido, pocas nueces Como dice el dicho Ya, dejen, dejen de salir a decir Confíen en nosotros de que llega, llega Eso es lo mismo que decían de Scalebound Y pasando a la noticia de Naughty Dog Un ex empleado de dicha compañía De dicho estudio Dice que hace años fue acosado sexualmente Y que eventualmente Él acudió a Recursos Humanos dentro de Sony A presentar su queja Y que la respuesta de Recursos Humanos fue despedirle Y darle 20 mil dólares para que no diga nada Él dijo que aceptó la oferta Cogió los 20 mil dólares Y que cuando le preguntaban por qué salió de Naughty Dog Él dijo que, bueno, o sea Estaba quemado, estaba fundido Quería probar otras cosas Etcétera, etcétera, etcétera Al respecto, Naughty Dog Ha salido a decir que es falso Que ellos no tienen conocimiento De este tipo de situación Que ante ellos Nunca se ha presentado una queja Por parte de este ex empleado Sobre dicha situación Y uno dice Bueno, entonces ¿A quién creemos? Al ex empleado A Naughty Dog Lo que sí debo decir Es que el acoso sexual Va más allá de alguien Proponiéndote cosas Indecentes Va más allá de alguien Forzándote A dar servicios sexuales A cambio de un cargo De un mejor cargo Esto es abuso corporativo Esto es abuso de alguien Que tiene poder Sobre alguien que no lo tiene Eso es lo que lo hace Aún peor Porque, ojo, el acoso Es solo eso Por lo que los daños Que puede sufrir A lo mucho Son un poco psicológicos Pero el hecho No es de que alguien Repito, te venga A proponer algo Es el hecho De que alguien Este abusando De su poder Para a la cuenta Obligarte a algo Y eso ocurre No solo con el tema sexual Eso ocurre A todo nivel Gente que tiene poder Abusa de quienes están abajo Ya sea profesores De sus alumnos Ya sea rectores De sus profesores Los tenientes De sus policías Los generales De sus soldados El presidente De quienes estén De todos La gran flauta Estaba dando Un bonito discurso Sobre como La gente No debe usar El poder corporativo Para abusar De su posición Sobre personas Que estén abajo Y se fue El puto audio La miércoles De computadora Que tengo Y lo cierto Es que Ahí no acaba Mi tragedia Lo cierto Es que Ok Pasó eso Volví a resetear El OBS Volví a grabar Volví a grabar Repetí todo Lo que dije Y me di cuenta De que no había Aplastado El botón De grabar Verga Que puto día De mierda Que he tenido Hoy En cuyo caso Me chupa un huevo Un huevo Ahorita es todo Lo siento mucho Si es que a este empleado De Naughty Dog Le ocurrió Lo que le ocurrió Lo siento mucho Si es que es verdad Porque repito No hay nada confirmado Aún Naughty Dog Lo desmiente Lo cual es Claramente Claramente no van a salir A decir Oh si Oh si Tapiñamos El hecho de que Un alto ejecutivo Lo estuvo acosando Sexualmente Obviamente no van a salir No son tan estúpidos Como para salir a decir eso Claramente no Pero el hecho es que Me chupa un huevo A la noticia Siento mucho Pasemos a la siguiente Sony Music Confirma Que van a crear Su propia marca De publicación De videojuegos Llamada Anties Que quiere decir Sin lazos Oh Y que esta marca Se va a encargar De publicar En el futuro En los próximos meses Ya Juegos para Switch PC Y Playstation 4 De momento Son juegos Indies Pero muchas personas Están sorprendiendo Y diciendo Oh por Dios Sony Va a publicar Juegos En Switch Y PC Ojo Esta no es la división De videojuegos De Sony No es Playstation Es Sony Music Y yo sé que Muchas personas Pueden sorprender Pero así es O sea Sony A pesar de que Es una corporación Se maneja De una forma Extremadamente rara Son como Desconocidos Viviendo bajo Un mismo techo Porque cada División de Sony Es tan independiente Que este tipo De situaciones Se pueden dar El hecho De que Sony Music Básicamente Acaba de crear Un competidor Para la división De videojuegos También resulta Algo irónico Porque Sony Music En su momento Fue la que creó La división Playstation Sony Music Junto con Sony Japón Pusieron plata Hicieron una colaboración Económica Para crear La división De videojuegos Wow Ahora Sony Music También está creando Antice ¿Será que en el futuro Esta marca Se va a convertir En la competidora De la marca Playstation Y ese nombre Sin lazos Como quien dice Ándate a la verga Vamos a publicar Los juegos que queramos En las consolas Verga de nuevo Pasó Mierda Como quien dice Ándate a la verga Vamos a publicar Los juegos que queramos En las consolas Que queramos Así que nos chupa Un huevo Que tengamos División de videojuegos Vamos a sacar Los juegos que queramos En las consolas Que queramos Playstation Lo siento mucho No vamos a ser Exclusivos con ustedes Este tipo de situaciones Se pueden dar Y se ha dado Ya también antes Recuerdan cuando La división de celulares Sacó el Xperia Play Era un híbrido De portátil Con celular Que no tenía El apoyo El aval De la división De videojuegos No tenía Ni siquiera juegos De la marca Playstation Y ojo El nombre Xperia Play Claramente Iba a llamarse Xperia Playstation A la final No se animaron A hacer con la división De videojuegos Vayan ustedes A saber que pasó Ahí Pero eso ocurre La propia división De videojuegos Para hacer la película De Roger y Clank No hablaron Con Sony Pictures No hablaron Con Sony Animation Contrataron A una compañía Externa E hicieron Esa película Entonces repito Las divisiones De Sony De la corporación Son como extraños Viviendo bajo Un mismo techo Tienen tanta autonomía Que este tipo De situaciones Puede darse Finalmente Hablemos De Electronic Arts Y es que Uy Dios mío Que han hecho noticia En los últimos días Más allá De las malditas Cajas de mierda Que metieron En el Battlefront 2 Es que Acaba de cerrar Visceral Games Los creadores De Dante's Inferno De Dead Space Entre otros títulos Estos dos son los más principales Por los que son Más conocidos Visceral Games Estaba haciendo Un juego De Star Wars Que iba a tener Solo campaña No sabemos Que va a pasar Con ese juego De momento Oficialmente No sabemos Que va a pasar Puede que No sabemos Si es que Va a asignarse A otro estudio O si es que Se lo va a cancelar De facto Repito Oficialmente No hay nada Confirmado Porque algunas personas Ya me salieron a decir No se lo va a asignar A otro estudio A cual No hay ninguno Todavía Asignado Oficialmente Al menos A la hora Que estoy haciendo esto Pero al final del día ¿Por qué cierra Visceral Games? No me sorprende Es un estudio Muy talentoso Dead Space Es una saga Muy buena Opinen lo que les dé La gana Sobre el 3 Pero en general La saga Era buena Dante's Inferno Igual Opinen lo que les dé La regalada gana Al final del día Era un buen juego ¿Pero por qué cierra? Porque en la industria Vale pito Que sea bueno Tu juego Lo que importa Es que venda Eso es lo que importa Vale X Que un juego tenga buenas críticas Si es que vende mal Por el contrario Hemos visto secuelas De juegos Pero que tienen secuelas Porque han vendido bien Porque vendieron bien Esa es la situación Con Visceral Games Crearon muchos juegos Muy bien recibidos Que por desgracia No tenían buenas ventas Y por eso Electronic Arts Dice ¿Saben qué? Muchas gracias Agradecemos que tengan calidad Por desgracia No mueven unidades No mueven copias Siento mucho Despedidos No me sorprende Todas las malditas Y puñeteras compañías Son así Las corporaciones No son ONGs Las corporaciones Te van a despedir Cuando les dé la gana Despedirte Toda corporación Hace eso Toda compañía Hace eso Se deshace De estudios Que económicamente Ven no tan convenientes ¿Es una mierda? Si ¿Es una cagada? Si ¿Hay cómo evitar Que esto pase? Si Compren los juegos No los piraten Compren Especialmente Si son juegos Como Dante's Inferno Que es un pecado Capital de la industria Del videojuego Que no tenga secuela Es una de las mayores Tragedias Que no exista Un Dante's Inferno 2 Y bueno Chicas y chicos Ese ha sido El video Por el día de hoy Si estoy viendo Que esté grabando Y que el audio Esté viendo esta mierda Espero que les haya gustado El maldito video Si es que fue así No se olviden de dar Un gran like Y compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber En los comentarios ¿Qué opinan Del abuso corporativo? ¿Qué opinan De Sony sacando juegos En Switch y en PC? ¿Qué opinan Del cierre De Beas Real Games? Sea cual sea Su opinión Espero verla Allá abajo Y no se olviden De suscribir Para más noticias De videojuegos Más notifuriosas Todos los días Puta De que acabo de decir Todas las semanas Y para más Y para más contenido Relacionado a los videojuegos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! 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 Gracias.